Soy el perro Te amo mucho, por ti yo lucho Súbete a mi carrucho Tomo vuelo hasta el cielo Vámonos, no tengas miedo Sube, sube El mundo es tuyo Tocan la nube, por ti yo vivo Te tapo del frío Dame tu mano, te quiero conmigo Eres de mi sangre Puro heredia Leyenda, saludos a toda mi gente Yo leo en opal En toda la frente Es mi tiempo Me pongo de rodillas En su templo Gracias yo siento Nunca me dejé Solo repito Como te amo 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 Mis enemigos me quieren tirando Pero nunca me ganan, se quedan pelados Tengo mucha suerte Tengo un duende que les corta el cohete Me tienen celos, bola de lelos No te me acerques, te he hecho mis perros No tengo mucha feria Lo que tengo se lo doy a mi nena Canalita, como te extraño Rezo por ti y mis hermanos Te fuiste, es muy chamaca Yo vivo por ti, eres mi hermana Mamita, ya no llores Para ti mi canción en forma de flores Triunfo por mi gente, yo lucho Como te amo, los quiero mucho Como te amo Como te amo ¿Cómo te amo? Es muy fácil querer tus amigos, perdónale a tus enemigos Hay mucha guerra en este mundo El gobierno me quiere como su burro Pero no me dejo y no te dejes que te tengan como burro Si no tú pierdes, ¿por qué no mandan a sus hijos a la guerra? Se creen muy listos ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? Gracias por ver el video.